El mundo que nunca termina Donde el aire contamina los pañuelos Y la soledad invade los territorios El cauce me lleva a estaciones más líquidas En cada viaje abro más los ojos Veo a los que se fueron A los que hoy como peces desfilan en el agua Vienen las palabras echando raíces en una tierra muda Vienen a morder la rabia al galope del amanecer Vienen con la lengua seca Y los ojos cansados como potrillos Dios maneja los hilos Desde su arquitectura gris Deshace muñecos en la arena Las olas se llevan sus restos Dios construye espejos en el agua Para que nunca se rompan No hay candados ni murallas que nos protejan Nos quitan todo Hasta lo más pequeño La justicia es un vaso vacío La bronca puede ser fatal Filo de navaja en una aridez amarilla Solo se necesita agua Para calmar la rabia del pueblo Después de tanta sed El sol nos acaricia por dentro Afuera la ciudad ruge Las hormigas se ocultan debajo de las piedras El sol gira, gira, gira Cerca de las ramas Y el amarillo perfuma la tierra Llegan a los brazos de la rebelión A las raíces de la furia Nadie pudo detener las batallas Borrar las cicatrices de la humanidad Algunos hombres arruinan las ciudades Aturden con catástrofes Hay puertas que solo se abren Para empujar al otro Al vacío Al vacío De oscuros vientres Y azotada tiniebla Brota la maldad La fecundan desde lo profundo de sus ojos Manchan todo Hasta los rincones más nítidos Inventan falacias en el almanaque Tienen la lengua sucia Ni una flor les da paz Hasta su llanto es filoso Simplemente crecen Como hierba mala No hay paz Con el llanto de las amapolas Lirios y jazmines Me protegen De la furia del mundo Pocos ven el odio Que emerge desde el fondo del volcán Cuando todo se incendia Huyen como flechas despavoridas Se hunden en sus propios sedimentos La tierra Abraza a los desprotegidos Espera serenamente Que se acerquen a su boca Para masticarlos O escupirlos Hacia un mundo mejor Arrojaré la angustia En algún pozo Danzaré en espiral Renaceré en tierra fértil Entregaré palabras Recién florecidas Al poder de los dioses Ahora que no hay humo Puedo abandonar la cáscara De la insensatez Contemplar las semillas Quedarme inmóvil O huir Hacia otro paisaje Hacia otro paisaje Con las sombras Recién florecidas Adiós Gracias por ver el video.